it's all about quiero probar karma por cierto a ver si me viene una carmita que pasa gemis que tal tío de la pared de mi lado huele mal muchas gracias gemis es draconic es draconic señores es blu dir es blu dir saque el trince y raxel porque envidia a things tampoco está mal de kathik's 3 si ahora te pueden dar mucho oro o items o nada de nada wow no queremos pop y 2 por encima de pareja de barus no un poco polla la verdad divertida pero un poco polla es de blanque muchas gracias a gente gaia por los 6 meses muy divertida eso seguro skinmicher si me diasen skinmicher 3 sería maravilloso desde luego si ya tendríamos el elegain resuelto me encanta con blue huyu que pasa tío muchas gracias por los 51 meses que bárbaro tío muchas gracias en serio solo me suscribo porque quiero saber la compotop no un dir 2 es mejor que pop y 2 yo lo n 2 2 2 2 2 3 3 2 3 El único problema aquí es que El único ítem que me podía hacer más o menos Sería el Shadow Frozen, tío Creo que me lo tengo que hacer, por gracia ¿Veis ese Varus? Sí, sí Sí que lo es, sí Muchas gracias, Puyo, de verdad, por los 51 meses Solo me suscribo porque quiero saber la compotox Como debe ser, qué bárbaro, tío, cómo pasa el tiempo, macho 51 meses, muchas gracias, en serio, tío ¿Otro Kha'Zix? Ah, Kha'Zix 3 Oye, BrandoLol, tú que has apostado par, ¿no? Entiendo Por eso me estás intentando convencer de que bait el Varus, ¿no? Te veo fino, ¿eh? Te he visto fino, tío Y ya, Kha'Zix 3 Y ya, Kha'Zix 3 Y ya, Kha'Zix 3 Supongo que nos han preguntado ¿Qué tal los cambios esos? Me gusta bastante, la verdad, el tema, tío Me gusta bastante, bastante el asunto Al menos de momento Queremos hacer Pirel Pero vamos a ver primero qué pasa Quizás son las primeras sensaciones No lo sé, la verdad Puede ser que sí Pero de momento Me está gustando mucho Estoy jugando un poco Lo que me sale de las pelotas Y va bien todo Como los primeros días de parche normalmente Las falsas sensaciones Del primer día de parche, no, Cuyo O sea, dos handouts estaría muy bien Espadas estaría muy bien Arco también Hola, nano, ¿qué pasa, tío? ¿Otra lágrima? ¿El nocturnes te mola porque es asesino Y un arco puro? Lo que no sé si no puedo mantener, tío Vale, no puedo, no No puedo, no Era Poppy un billón Sigue siendo mejor tener un Kacix Porque Kacix que no tenerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Rage en Slipper? ¿Qué tal, tío? Abominación sin abominación Me gusta ¿Jugaría Skyler? Puede Puede ¿Por qué no se hace el PAO este tío? Kalista 2 Kalista 2 Es que no merece la pena la economía ni de coña, tío Corazón helado, Shadow El corazón helado, Shadow Me gusta, el normal es el que no me gusta a mí TFT Sin Knight Pero el corazón helado, Shadow Es un muy buen ítem Y sobre todo Es un ítem que vas a sacar mucho valor Porque fíjate lo que está haciendo Kacix ahí, tío Mira lo que hace Kacix El solo en la backline, tío Tiene una barbaridad de impacto En las teamfights Es verdad que luego probablemente no será el mejor de los ítems Pero bueno Asumible, ¿no? Hay dos doble sinergia en el próximo level up Kacix al 3 Por desgracia es un desprendecio de oro, chavales Ojalá fuese una buena ficha Me hubiera encantado pillarla, desde luego No, no me la quedo ¡Ah! ¡Tío! Vuelvo a tener internet en casa Bastante perro en la verdad, XD Sin lloro Muchas gracias por los 42 meses, tío Muchas, muchas veces, majo ¿Qué tal todo? ¿Es Renewers 6 otra vez? ¿A 6 Renewers por tus subs de YouTube? Si ya lo hemos hecho, Seren de Tactics Justo hemos jugado 6 Renewers 4 Revenant Hace divertido, la verdad Ha estado guapa la partida Es que hoy tenía examen No pasa nada Te la encontrarás en YouTube, tío Pues mi 3 también es un desprendecio de oro Por gracia, chavales Ninguno de estos campeones lo hemos preciado al 3 Porque son un desprendecio de oro Hostia, Lissandra vuelve a hacer cosas, eh ¡Qué guay, tío! ¿Qué necesario era esto, macho? ¿Qué pasa, chavo? ¿Qué tal, tío? Yo prefiero el Standard antes que el otro ¿Ve esto ficha aquí? Probablemente Riven, pero con esto puedo hacer economía Y End Slayer, no Y End Slayer, sí No es la mejor de las salas para End Slayer, tío Sí, Riven es mejor Pero con esto puedo hacer eco si gano, chavales Lo que pasa es que justamente aquí es una pasada, ¿no? Esta ronda sí que es muy buena, tío Pero no sé, no creo Si perdemos, compramos todo, lógicamente ¡Qué mierda! No tenéis ítems para el Varus, tío Para aprovecharlo al máximo Ahora hay que horar un poquito, ¿no? Para estabilizar la mesa, diría Vale, Varus 3, chavales Es Varus 3 Es que no es mejor, tío Legionario no es mejor que un Thresh, tío Muchas gracias, Maca King, tío Por el Prime, el héroe de tenerte por aquí Doble Varus no, porque se joden entre ellos, tío Se van jodiendo la habilidad el uno al otro Aunque bueno, supongo que tiene las estadísticas de combate Que tampoco está mal, ¿no? Pero se van jodiendo la habilidad, tío Muy buenas derrotas de todas maneras Según vayan saliendo de las cosas, ¿no? Está aquí, ahora va muriendo, tío Shadow Runan Shadow Giant Slayer Shadow Sanguinaria ha vuelto a mejorar en principio, tío Queremos darle una oportunidad a Shadow Sanguinaria, ¿no? Le han vuelto a quitar parte de la desventaja de vida Así que vamos a darle una oportunidad, sin duda A ver, que si me regalan Poppy 3 Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Pero es simplemente que no me parece la prividad de esta compo, la verdad Sí, el parche ya está comentado Lo tiene en YouTube de Super Saiyan, de hace un par de días Si ahora cuando lo tengas, si tienes Shadow Sanguinaria A mí me ha funcionado El pato en el Legionario no es malo Lo que pasa es que creo que no es suficientemente bueno Como para tirar para adelante con ello, tío La verdad No porque la vende igual A ver, se supongo, pero Mientras tanto, ahora mucho curro, ¿no? ¿O qué? Mientras tanto, será bastante útil, tío ¿De qué coño está muriendo Migarus, por cierto? ¿De Kalista? Kalista, ¿no? Tenía sido Kalista, vale, vale A ver, este tío va muy gordo también, te digo, ¿eh? Atrapó, tío ¿Vaya banquillo de laverno? Han bufado 6 Redin, por cierto Así que quizá ahora se juega a Varus con 6 Redin en vez de esto y esto Aunque esto también se podía la puta, ¿no? ¿Te rentas no le das con 3 de Lustre? Sí, quería algún upgrade para perder menos vida, tío Y sobre todo que puedo llegar a 40 igual, ¿sabes? Entonces, por eso No cambié el intervalo de economía y quería ahorrar un poquito de vida Poppy 3 No queremos Poppy 3, desde luego No es que me apetezca mucho, pero... Bueno ¿Pasas da Syndra o Rel, no? Ah, ni siquiera voy a ir a por esto Ya no me queda hueco en el banquillo, tío Ya no me queda hueco en el banquillo, señoras Prefiero a todas las otras cosas, sinceramente ¿Forn? ¿Forn ayuda, sin duda? ¿Forn definitivamente ayuda, sí? No lo entiendan Barus, ¿puedes oírme? No, vale Mmm Mmm Deja de rolear ya No va a salir, admítelo Pero es que es básicamente mi upgrade, ¿sabes? Lo que te digo, tío Que sí, que dejar de rolear Está bien y la teoría preciosa está bien Pero es que si no estoy buscando su upgrade ¿Qué estoy buscando, tío? Simplemente ir a por el top 8 ya, tío Este es el upgrade que busco, tío Entonces no sé Me queda uno y es el mayor power spike Que tiene Bicompo actualmente, tío Y también necesito un Nautilus y también necesito una Ashen Otra espátula, era Shadow Phone, tío Ah, no, es Shadow Hand of What the fuck No, 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 es Shadow Hand of ¿Aló? Shadow Hand of Varus es Yes, puta vida, tío Podríamos hacer Shogin aquí también Y luego buscarle un Runan y ya está Diría que sí, sí Runan o Ginso A Felios, no queremos a Felios Vosotros queréis a Felios Yo no quiero a Felios, no Runan o Berginso Lo que nos den Básicamente Maldito Maldito Varus de los cojones, tío Fijando A ver, es más estable Eso desde luego Joder, cómo pega karma ahora, chaval Se la va a ir Tío Es que estás de puta coña, ¿no? O sea Es súper importante sacar esto Gracias, joder Gracias, tío Me cago en la leche Coño Siguiente nivel quizás Es quitar 4 Knights Y meter 6 Redim, tío Madre de amor hermoso, tío Campana Campanant Campana fucking Nant Con la cantidad que teníamos Todo el rato Es fucking Campanan, tío Es Campana Shadow Lo bueno es que con la Fon Podemos montarnos muchas Versiones Campo De la Campo Chachis En nivel 7, tío Es una Rel con Shadow Ginso Debe ser Worth Si no es Runan Esto o esto es lo que quiero Porque tengo doble item de sanación No, por Runan Quería completar uno de los dos Preferiría Ginso Pero quiero completar uno de los dos Sinceramente Es un poco menos O sea, es un poco peor que Ginso Pero es que no completar aquí el item Con la vida que tengo y tal No apetece demasiado La verdad Hasta que no tenga 6 rims Probablemente no sería cambiar de compo Y esperar a los creeps No, no, no Mi partida se acaba prácticamente en este momento Chavales El Runan es un buen item en Ant Varus Y tengo muy... Esto es una muy buena itemización Si me dijeras que esta itemización es una mierda Te lo compro Lo he de esperar Pero es que son buenos items Son buenos items Varus Es eficiente hacer esto ahora mismo Espera dos rondas No, no, para qué Si son buenos items Hacer ser una en Varus Nunca es malo Chavales Sin miedo El Shadow sí El estándar está muy bien ¿Hacer eco? No, porque quiero probar los 6 redeem De esta partida En vez de los 4 Knights O 4 Rangers en su defecto Pero ya ha dejado pasar a Felios Quiero ver qué tal Dios, Lissandra es un bichaca Ahora mismo, chaval Holy fuck Lissandra vuelve a ser un puto bicho, tío Madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era Lissandra, tío 14.000 de daño, tío Holy fuck What the fuck, bro Ha vuelto sin duda Ha vuelto sin lugar a dudas Varus bait Hay brando, tío Pareces un tocapelotas de narices No me interesa, tío No está muy interesado, amigo mío No sé si es sala de clado, ¿no? Ahora me fijo Va super win streak, tío A ver, también tiene un shadow phone, supongo A ver, tiene un shadow phone Mystic Clad Mystic 50-50 Más clad que mystic Mystic Eh... Clad y... Realmente no hace falta ninguna de las dos Porque Redinte da todas las estadísticas defensivas, tío Pero bueno Ginso Ash es espectacular Es que esto tenga toda la sinergia defensiva ya en principio, ¿no? La Ginso Ash, qué pena Pero chavales, que el runan es un ítem de putísima madre en Varus Lo decís como si el runan fuese un ítem de mierda en Varus El runan es un ítem de putísima madre en Varus, señores Y más si es runan estándar y no shadow Longofalco, muchas gracias por el prime Más que tenedores, tenedores por aquí El runan no es un ítem cojonudo No hay nada de lo que estar triste, chavales Si tienes runan en Varus, disfruta runan en Varus Se disfruta Aquí es cuando se supone que se debería notar un montón el buffo de los redeemed Cuando quedan pocas fichas vivas No tiene mala pinta, ¿no? Con el hecho de que reciben menos daño frenético Tienen muy muy buena pinta de relación Otra espátula Static shadow, thieves gloves, ¿no? Remover no es Podríamos intentar ponerle la guinzo, pero meh ¿Eso, static shadow o doble guante? Doble guante en... ¿No te han hecho ashe? No, doble guante Lux Perfecto Perfecto Justo, justo He dicho doble guante shadow y ahora doble guante normal Me había entendido, chavales No compramos otra leona Porque nunca vamos a cambiar leona Dos por leona uno Este lobby tiene más pinta de ironclad que místico, sinceramente Sindra por iguana Normalmente suele ser el mejor en campeones de frontline Porque aprovechan todo tipo de ítems Los de tanque y los de no tanque, tío Era partida de doble fun shadow, hubiera sido gracioso Hubiera sido espectacular, la verdad Hay que combinarlo, por supuesto Lo que pasa es que no podemos llevarlo esta ronda Pero hay que combinarlo igual Podríamos llevarlo si cambiásemos ashe 2 por ashe 1 Pero es que ashe 2 es bastante importante, tío Es una lástima porque ayudaría a proteger a Winstreet, tío ¿El late cambia ashe por kindred? Aunque no creo que haga falta, sinceramente Porque Redin te da todas las energías defensivas No estoy ni siquiera seguro de que Ironclad en general sea necesario con esta composición, tío Porque Redin ya te da todas las energías defensivas, ¿sabes? Entonces probablemente ni siquiera hiciera falta, tío Vale, este tío es una puta mierda con dominación What the fuck 4 Knight, más de lo mismo En todo caso creo que sería 4 Ranger Pero 4 Knight es lo mismo, básicamente, ¿no? Innecesario porque ya tienes toda la resistencia de aquí Serían como potenciadores de carry por todos lados, ¿sabes? Eso sería ridonio en mi opinión O utilidad en general, no sé ¿Redin 9? Si notas la espátula, why not Otro Guinso Spearweaver para nada Corro No sé qué coño quiero yo aquí, la verdad Corro Corro, gorro ¿Quién quiere el gorro, tío? En realidad está muy guay por el escudo ¿Aquí o aquí? Creo que aquí El amplificado del escudo tiene que ser bueno, tío Sin de la capa Seguir redeem tiene muy buena pinta, por cierto, tío Me gusta mucho el buffo este ahora En Ashe sería turbo inting Probablemente no tiene suficiente escalado AP para que merezca la pena, tío O sea, Ashe Es un bot de CC, no es un campeón de daño principalmente Lo que hace es eso, hacer CC Joder, qué bueno sigue siendo Hoyasuo, tío Hostia, espera, 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 espera Nah, 6 redeem es una locura, chavales No sé si ganaremos la ronda o no Pero es que es indiferente Mirad esto, tío 6 redeem es una puta pasada, eh El antiguo 6 varus no hubiera hecho sin ningún contexto, tío La última ficha que se origen con redeem son los puta, vamos 6 redeem es un pasote, amigos Escala Que flipa es esta mierda Se ha notado una puta barbaridad como le han puesto el ítem a esto Y no tiene guinso Y dale con la puta guinso de los cojones, tío Qué pasa es que cuando naciste Y tío, lo primero que dijiste en vuestro propio parto Y sí, en vuestro propio parto Vuestra madre nos dijo Ponete una guinso a Varus, tío Y así fue Le pusimos la puta guinso a Varus Que no le hace falta la maldita guinso de los cojones, tío Coño, ya A mí me pasó Soy alguien para Kiera ahora Otra para Ashe Ashe metralleta El único problema de ponerle Shojin a Ashe Es que si hay una espátula redimida No es para Ashe, tío Es la única pega que tiene el asunto Pero es que por otro lado Uff Pero es que por otro lado, amigos El Karen en esto no hace nada para mi compo, ¿no? Y subo el nivel que llevo Felicidad, ¿no? Contra este tío necesito Ocho místicos Contra este tío necesito Tres Ironclar Y contra este tío necesito Un milagro Apetece Hay un Zephyr ahí Quizás metamos cuatro Rangers, sí Puede ser que sea suficiente Lo que sí que tengo claro Es que seis Redim se queda, tío Seis Redim es la puta polla Joder, ¿y mi equipo, tío? Oh Nada, es Timo Diff, ¿no? Voy a comparar estas fichas Porque creo que no subo de nivel, básicamente A ver, espérate un segundo Nada, efectivamente necesitamos un milagro, tío Efectivamente necesitamos un puto milagro Para ganar esta peña, tío Eso no nos vale un puto milagro Oh, mira ¿Tinderets? No podemos bajar de seis Redim Para meter cuatro místicos, ¿no? Quizás podríamos quitar a Nauti Pero no, no, no 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 Y si el tío de Aphelios vive Preciosa front line, tío Yeah, front line Que puede haber interesante en Carrusel Joder, qué masacre, tío ¿Es Jaime o es Karma, tío? Son ambos Es que no creo que le ganemos ni con cuatro místicos a este señor, tío Ah, pero que ese se ha muerto, tío Ah, pero que ese se ha muerto, tío Contra este vuelo va a necesitar quitar Rizzo, ¿no? Tío, le tengo que ganar más de una ronda Lo que pasa es que No sé cómo coño se hace eso Vale, Red 2 ayuda desde luego Lulu es mejor que... Sí, sí, sí Quizás se pueda alargar la partida hasta post-crips Y ahí... O sea, rolear ahora mismo más no tiene mucho sentido, desgraciadamente Porque podríamos llegar a ganarle dos rondas por poco Si nos morimos ahora da igual, ¿sabes? Pero si le ganamos dos rondas por poco La partida se alarga hasta post-crips Y ahí podría llegar a suite de nivel Y eso puede pasar perfectamente Así que supongo que hay que esperar aquí y ya está Dios, Ashe, tío Y Varus Nice Lulu Berrice con Varus, sí Quieres potenciar a Varus Pues eso, que puede pasar otra ronda como esta, chavales Si nos morimos aquí Es igual que nos moramos con 50 de oro, ¿vale? La jugada para intentar quedar top 1 es eso, ahorrar Y da igual lo que pase Si perdemos, perdemos Y si no, pues eso El siguiente Power Spike está en nivel 9, sea cual sea Rolear por Kyle para verdad Me gusta Diana no castea, let's go No sé si tenemos controlado a Mordekaiser No lo tiene controlado él o nosotros, la verdad Nada, Varus está smurfing, tío Varus está fucking smurfing No, es suficiente, por desgracia Close Close, close ¿Quién eres más ranger tal vez? Sí, chavales Soy consciente de las opciones que hay, ¿vale? O sea, había muchas opciones Pero lo único que nos hacía ganar la partida garantizada Era subir a nivel 9 para meter otra ficha Porque si os fijáis Casi, casi, casi le estábamos ganando ya Y si hubiéramos conseguido subir a nivel 9 para meter cualquier ficha En plan otro místico, un Iron Clash Ahí ganábamos 100%, ¿sabes? Falta de Gilso, sí Falta de dedo en el halo, señores Hace falta meterse más veces el dedo en el halo, amigos Unas 23 por segundo, tío Me cago en mi puta madre Unas 23 por segundo, tío ¡Gracias!